Se ha viralizado en algunas redes sociales un nuevo efecto Mandela de DC En este video resolveremos el efecto Mandela del diálogo de Aquaman en la película de la Liga de la Justicia DC nunca deja de ser tema de conversación y como ya nos tiene acostumbrado, la controversial Liga de la Justicia Recordemos que Justice League se estrenó en cines en 2017 bajo la dirección de Josh Whedon Posteriormente, tras una larga campaña en redes sociales, los fans consiguieron su corte de director de la Liga de la Justicia de Zack Snyder En la plataforma de Max, anteriormente HBO Max La controvertida cinta con dos versiones generó una nueva polémica A través de redes sociales, los fans se preguntan si descubrieron un nuevo efecto Mandela Al percatarse de un cambio en el diálogo de Aquaman a Batman en su primer encuentro Además, esa escena y diálogo ha sido utilizado para un sinfín de memes En este video vamos a comparar el diálogo de las dos versiones de la Liga de la Justicia Tanto en su idioma original como en su doblaje al español latino La escena en cuestión es la del primer encuentro entre Bruce Wayne y Arthur Curry Tras una discusión, Batman falla en reclutar a Aquaman para la Liga de la Justicia Todos recuerdan el final de la conversación con Arthur diciendo Estás enfermo Bruce Wayne Pero, ¿realmente fue así? Tras revisitar la escena de la película en inglés y español Tanto la versión del 2017 y 2021 Puedo decir con certeza que no es un efecto Mandela En la Liga de la Justicia del 2017 dirigida por Josh Whedon La frase es la siguiente En inglés, Arthur le dice Just like a bat, you are out of your mind Bruce Wayne Y en español, Arthur le dice Vestido de murciélago, estás enfermo Bruce Wayne Por su parte, este fue el diálogo para la versión del director de Zack Snyder lanzada en Max en el 2021 Dressed like a bat You are out of your mind Bruce Wayne Vestido de murciélago Estás demente Bruce Wayne En inglés, Arthur le dice Dressed like a bat, you are out of your mind Bruce Wayne Y en español, Arthur le dice Vestido de murciélago, estás demente Bruce Wayne Repito, no es efecto Mandela La escena tiene leves modificaciones de una versión a otra Agregándole una palabra en los diálogos en inglés En cambio, en la versión doblada al español latino De la versión del 2017 al 2021 Se decidió cambiar el estás enfermo Bruce Wayne A estás demente Bruce Wayne Ambas palabras funcionan para la adaptación del diálogo del inglés al español En el doblaje Y así se resuelve un nuevo efecto Mandela En esta ocasión, provocado por un pequeño cambio en el doblaje latino De una versión a otra De hecho, puede llegar a ser común que los doblajes generen efectos Mandela En las redes sociales Ya que algunas cintas por diferentes motivos Suelen recibir un redoblaje Por ejemplo, saliéndonos de los superhéroes La película El Mundo Mágico de Teravitia O en España conocido como Un Puente hacia Teravitia Cuenta con cuatro doblajes al español latino La versión de Ishmael Films Disney, Summit y Netflix Cuentan con su propio doblaje En algunas ocasiones se cambia todo el elenco En otras llegan a respetar algunos actores de la versión anterior Pero con la modificación de algunos diálogos Muy probablemente, el doblaje nos siga regalando efectos Mandela Al volver a ver una película después de muchos años Y sin estar informados de su redoblaje ¿Qué les pareció este efecto Mandela? ¿Han caído las versiones alternas? ¿Conocen otro efecto Mandela? Muchas gracias por ver el video Si les gustó dejen su like Y suscríbanse al canal Bye Bye